Al supuesto cobro irregular de viáticos, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra intentó aclarar la situación. Si bien al momento de hablar con el equipo periodístico días después de la investigación se mostró sorprendido, ahora aseguró que en todo momento estuvo al tanto de todas las acciones realizadas por estos funcionarios, por lo que no considera que se deba abrir un sumario. No hubo problemas en ningún momento. ¿Por qué? Porque es la forma en que trabajamos. Como te digo, si hay un día de lluvia, a ellos les queda muy cómodo quedarse en el... Hay documentos totalmente. En el caso de Freddy Bernardo González, gerente de la institución, Torres insistió en que el funcionario realizó el viaje, pero que en medio del trabajo tuvo que retornar a Asunción el 10 de abril pasado para una reunión con una importante dirigente campesina. Luego de atenderla, supuestamente volvió al trabajo de campo. No obstante, estuvo más de medio día en la institución. Y yo estaba viajando en el interior y le llamo a Freddy de Itaquería, él estaba en Itaquería en ese entonces, le llamo a Freddy y le digo, mira Freddy, vos únicamente vas a irte y salí hacia Asunción para que mañana puedas atenderle a Teodolinda. Entonces él sale sin ningún inconveniente, le atiende a Teodolinda a la mañana, por eso salió, él es cierto, estaba en la institución, porque yo le había pedido, pero a la tarde él volvió a irse en Itaquería. Esta práctica parece común en González. El 30 de abril pasado también participó de una reunión con autoridades del Ministerio de Agricultura en Asunción. Sin embargo, cobró viático para un viaje a Caguazú. Otro de los denunciados es Francisco Fabián Noguera, director de estadísticas del CIRT. La RPC confirmó su presencia en la institución en fecha 9 y 10 de mayo, cuando debía estar trabajando en Alto Paraná. De acuerdo al presidente, efectivamente el funcionario retornó a Asunción antes de la fecha establecida por cuestiones laborales. Pero de acuerdo a unos documentos presentados, el funcionario realizó el desembolso del monto que no fue utilizado. En el caso de Noguera, que es el director, todo lo que es planificación y todo lo que es mapeo, él maneja y tenía que estar en Asunción y volvió él. Él tiene su documento de haber devuelto esos viáticos. La devolución de él porque tenía trabajo que realizar acá. Él ya no iba a reprogramar su viaje, por eso él devolvió. Otros de los casos salpican a Luis Alberto Amarilla, gerente del Sistema de Información de Recursos de la Tierra. De acuerdo a los datos a los que accedió la RPC, el funcionario cobró casi 2.300.000 guaraníes en concepto de viático por un viaje de cinco días desde el 8 al 12 de abril. Sin embargo, se obtuvieron fotografías del mismo en las oficinas en Asunción. En su defensa, aseguran que las fotos no corresponden a la fecha indicada. Mostraron un acta de ingreso y salida donde su nombre no aparece. En contrapartida, una fuente interna asegura haberlo visto en las oficinas en la fecha del supuesto viaje. El caso de Luis Amarilla, yo creo que fue un poquitito mal interpretado. Yo me acuerdo muy bien que el día 6 de mayo se inició el trabajo en Villa Constitución a la tarde. Yo estuve presente el 6 de mayo en horas de la tarde, la siesta de la tarde, en Villa Constitución para iniciar el trabajo con 35 funcionarios. Estuvieron todos, estuvimos en la central de la regional de Aguazú. Ellos continuaron, el martes, él tuvo que volver el martes a la mañana, donde supuestamente le sacaron la foto. Le sacaron la foto, fue a la mañana, el martes. El martes a la tarde, él ya volvió en Villa Constitución. A la mañana estuvo. En Villa Constitución, acá tiene su hoja de movimiento de trabajo, que normalmente ellos hacen y diariamente, cómo se va a manejar en la semana, tenemos totalmente pruebas de ello. Entonces, él volvió a Villa Constitución hasta el día viernes. El presidente del INDER también dijo que es común la reprogramación de viajes debido a cuestiones climáticas. Explicó que los funcionarios vuelven a la capital sin devolver el viático desembolsado para el viaje, pero viajan en otra fecha sin generar nuevamente el desembolso.